Así de pelada, güey, ¿sí o no? Así de pelada, ¿sí o no? Así de pelada, ¿te sacamos, sí o no? ¿Por qué no, güey? Pues si no te conocemos. No, güey, ahora no te conozco, güey, para que se te quite. Oh, ya me acuerde de ti, güey. ¿Eres Alejandro, güey? No, pues no te conozco en Doncio, güey. No, no, vejame, güey, te voy a pulsar. ¡Ah, tú! No me acuerdo de ese vato, güey. Neta. Ay, no, Dios mío. ¿Ya, un atipos magro o qué? Eh, es que no, o sea, me pone la barra de unirse, que no me deja. A ver, intento otra vez. A ver, seleccionar modo de juego. Ah, me dice que no me deja. A ver, intento. Ah, me deja invitar, pero pues no me deja... Unirme. Oli, hola crack, puedo jugar, puedo jugar, invita, cabrón, viajo sin ver. A ver, pues la verdad no sé quién es el niño que te va cagando el palo, Sow. No puedes jugar al que está cagando el palo. Ahí está, ya, ya me pones. Pero dale, denle, denle. No manches, solo faltan dos personas, Sow. Una de dos personas nada más. Eh, invita, es el Brian, pues. Bueno, pues la instalación es el Brian. Brian, unete al grupo. Ripple, si quieres jugar, unete. ¿Qué tal, celebrano? Osmar, Dolly, Díaz, viajo sin ver, dice. Ah, vámonos, denle listo todo el mundo. Vámonos, denle listo todo el mundo. Sí, te aún el 50 contra el 50, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, dale listo, vámonos. Ahora regreso, voy por refresco, tengo sed. ¿Qué tal, Sabasti? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Ah, te vamos a ir con la... Leorano, ahí contéstele a los subs, bro, en lo que regreso, no tardo. Buena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tony? No, 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 no. Hay! Hilly, rumble, bajing, paio, guua. M outenza, delta dot cumpleaños y En corto, hay. En corto. Vamos a derretar. Mr.ain, ese es justo see, decete. No, no, naga. He a piece of shit,яет naga. He a fuck. He a fuck. He a piece of shit, nega. Ey Ripple te dije que a tu nieve Bien yo estoy bien bro Si quieren jugar agréguenme Ya saben ahí compartan el directo Dejen su like y a reventar En Fortnite ya jugamos mucho La Cups 3 con el Bagger ¿Jugaste conmigo? Ah no perdón Con el Díaz Al Bagger ni lo conocemos ya gente Si morada No sabemos ni quién es Arriba hay como una escopeta morada Ojalá ahí me maten Ah muriendo Ah justo me dieron la cabeza Voy por ti van Dos quechas va Y no esto me Esto viene otro Escóndete Brian Mayer Deje tocar a dos Se va a morir con mi trampo ¿Viste? Voy a estar reventando un poquito No 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 tengo como. Vamos, vamos. Por Acelera. Creo. Estaba subido para arriba. Estoy cayer. No Que pendejo wey ¿Por qué viniste conmigo wey? Ay Dios mío Que con Scar Que tonto Al chile Que tigre tan malo Me duró más un pedo Pinche días y bagger wey la neta Es que Los dos están bien tontos Wey con la misma skin ¿Qué es eso? Dere 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 Lo mismo Cuidado Quinta de nuevo Va a ver, ¿cuántos meses vas a cumplir, güey? Mañana Mañana cumple, güey Para que me felicites Un putazo te va a pegar, güey No dile cómo el feo no castañas Oiga, voy a cumplir, voy a cumplir ¿Cuántos? Diez, güey No, es que muere, muere, vato Los tiquetes te voy a dar y hoy, de regalo No te quedan, no cumplo mañana Si es cierto, eso te iba a preguntar ¿Cuándo cumples tú? No, manches Descubre, Brian, resucido, Brian, resucido Descubre, resucido Descubre, resucido, play Descubre, me bota y me cargo contigo Descríbelo Chapatos Ayúdenme Pon pared Bueno, bueno, bueno Estuve destruyendo Mirenme Destruyendo Descubrié el cosito Pues me llamé a matar No tengo A pelación A recargar Mira, va, va, va Levantame, güey Rápido, rápido Ya sé, voy a rematar Ese culo Que nos maten, güey, que nos maten Pero hay que llevarnos También Eh, si hay vendas No hay vendas No, güey Vente, güey Acá hay vendas Acá no hay vendas, güey Acá no hay vendas, güey Y me dieron bien rico Me van a rematar, me van a rematar No estás tuyo No estás destruyendo No estás destruyendo No estás destruyendo No está destruyendo No estás destruyendo No estás destruyendo No, pero sí Un domingo es que estaba jugando minecraft me pone el grupo no pudo conectarse gracias wey se fueron servidores wey caete wey mejor wey la neta lo que no entiendo es que cuando te donan wey a donde te mandan el dinero wey supuesta a tu cuenta de paypal no wey estoy hablando de que porque en streamlabs wey ah como como otra vez es que te escuché traba en streamlabs te donan y si me meto streamlabs me parece que me han donado wey por decir 10 dólares wey como los agarras wey no 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 antes de entrar a la pagina no tuviste que poner tu cuenta de paypal si wey pero pues si no puse la de paypal wey osea que pusiste alguna alguna de crédito osea pues si wey puse una de crédito wey pues yo digo que no se si te ha de llegar ahi o pero pues no osea no la de la cantidad porque tambien youtube agarra un porcentaje mas bien youtube me tiene que pagar wey le voy a mostrar la verga yo jaja 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 j ¿A dónde? ¿En tu casa o al cine? Al cine, con una morra, ya te dije ¿Es tu amiga? Claro, baby, pero que no cortar, tenés que no machete un móvil Ya más El aire, el aire ¿Esta amiga, güey? ¿A quién le dices? A ti, güey ¿Es una amiga o qué? Ajá Sí ¿De tu escuela o qué? Sí ¿En cuánto tiempo ibas conociéndote a ella? No de la escuela, no de la escuela, sino de la... Del lince Bueno, o sea, de un deportivo ¿Qué dijiste? A ver Bro, me compré la nueva skin y no me gusta No, ya no veo los servidores Ay Hay que sacar a Díaz, güey, él es el problema Tú es el problema No, ya no de la escuela No, ya no voy a jugar bien pues Ya va a ser el problema ¿Dónde? a que no le mandes un mensaje diciéndole asi wey que te la quieres de aca asi como dice a que no le dice wey te dije que se fueron las salidas creo a ver moza y yo a vete pues a la verga un estupido ah no no corto listo ala no me sale osea no le puedo no me salen esas letritas de auto a ver a ver ya no no you so fuck y que hora son allá y yo a no me deja picarle que pedo dale listo a ver si lo deja a ver si es por mi a ver ya me deja ver a ver me voy a venir dale pez brian ahi esta wey digo que si el problema ahi esta wey el problema era aquel vato wey quiere decir que esta diciendo eso brian no el asi ahora nada mas estamos trece en el hue y toso fu mi un pecaiice de la cancion Esa canción Con Spotify Premium Tú puedes comprar esas canciones que tú quieras Cuando quieras y como quieres Y cuantas veces que Incluso en tu celular Escucha Con Spotify Premium Pruébalo ahora Con esta mexito No quiero Ya me cansé Esa truco ya me lo sé Ya me rastearon todo Ya me cansé Me encontré unas caras De la nueva arma en una casita chiquita Ahí arriba wey No mami wey Me ignoraron todo el mundo wey ¿Qué pasó? No me vio un vato No Hijo de tu Más Vale verga Pero Se tiene que meter a la sala Mato de mierda Muérete A mí me vale verga wey A mí me vale verga wey Ya me lo sé Eso es doble Me vale verga cuánto se dan a la verga Pero yo lo voy a matar todavía verga La palabra de todo el tiempo que perdí Me arrepiento de un mil veces de haber confiado en ti ¿Quiere que tú sientes como yo me siento? Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mi teléfono Vale verga a mí Si te vas a pegar un cierre Pégatelo bien compa Si no Has sido testigo del dolor que me causaste y todo Por mi infeliz en el amor Y aún no te supero Preguntándole a Dios Amor hiciste Ego al canto sin culero Más cabrón es que tú Mande Viene otro wey Si, si te siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores se convierten hoy en día En pesadilla y dolores Y a Dios perdida Ve en que son mío Si después de la luna salgo un arco iris Pero sin color iris ¿Qué wey? Es que si me esperaba el juego wey Cuando me matan Te voy a sacar wey Para que mires que no son excusas Dímelo Cristian Dímelo John Sí Copyright Es que la neta ni se diferenciaba acá ¿Quién era el cantante? ¿Quién era yo acá? Igualito Brian Mayer Brian Andres Brian Andres Brian Andres Ando pericheado Soy un chico ¿Quién es Daniel Barraza huerta cara de huevo? Se que está jugando con nosotros el chile ¿Puede así? ¡El chile! Eres compa o compi Neta estamos compi Entrados Michael O sea pues ya nos salimos a tiempo Estamos compi Compi Oye Brian ¿Tú eres mi compi o compi wey? La neta Nada más escoge uno al chile ¿Eres compa o compi? Nada más suena pues Soy Brian Ese pendejo jajajaja no neta osea como te dice ah mugre vato contesta no es mugre vato se acaba de bañar esta arma como me sigue no mames me he matado wey esta una bala wey y el bryan no la atina wey no mames el bryan no eres un pendezo wey eso mico pero wey si tu en el suel tampoco la atina no 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 tu revive lo en corto ya se no me vato creo que me tengo que ir ya vete pues wey dame tu loot ahhh lo hice broma no es que no wey va a venir su mamá por ti wey va a venir su papá wey que van a hacer en el cine wey deja pues tu loot wey te estoy esperando no ah espérate ah vete pues a la verga no me de nada es que deja que deje que llegue y el otro gay jajaja ya ganamos la partida si no nos mataron los 5 minutos del inicio ya ganamos si o no a michael no pendejo no pendejo ya lo meto para la agujeta o ya el gordito no porque como lo hace jajaja me echo un pedo en corto ay me esta llamando a mi suegra wey y para atrás para atrás hey viene viene ayuda 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 y gracias gracias ala ahí se lo dio el del plato el del plato donde esta? ahi lo vi buena morirte morirte no 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 ya nada tengo 38 de vida tienen vendas quien quien dijo el gay la pasas porfa Eh, eh, vienen unos dos por ahí De ahí que destruyeron un árbol Bueno, Michael, como se cayó Acá ahí, están rompiendo acá, güey, están rompiendo acá Eh, ya lo viste, ah, ya, ya lo vi Y, ya, ya, ya Quasi, ya, 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 ya Falta uno, el que esta aca Falta aca uno, no Creo que ya son todos propios Aca wey, falta uno aca Aca viene la Ayuda Ayuda Uff, casi no hay Vuelve, vuelve, vuelve Uff, se giró Jaja Ah, hubieras pasado dos miniscubos Nomás tiene uno yo wey Ah, ok Y valiendo No mames, bagger ¿Donde estas wey? Ah Que estupido wey No wey Que esa madre de albridera de puerta wey Que esa madre de albridera de puerta wey Tema No te la cena No te la cena No te la cena Tema No te la cena No te la cena No te la cena Tema ¿Quién Dime Que ella Quasi Quasi Ay, güey, ahorita vengo, voy a durar como una hora, güey, ahorita le voy a regresar, güey. Vete, tú pendejo, tú obvielar. Ay, regreso, voy a durar un poco, güey, unos dos minutos, yo voy a durar unos dos minutos, ay, regreso. Seguro, sí, mejor aquí. Seguro, sí, mejor aquí. Y ya me han dado que ir en corto. Bye. 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 Gracias. 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 Gracias.